Vamos a bailar antaño porque bailar antaño es volver a vivir Disco Zarali, Sonido Caricia, esta noche en San Luis Vamos a bailar Y dice la cumbia carnavalito para el señor Ramiro Carrera Sonido Carrusel ¡Sabor! Vamos a bailar, escúchala mi flamita Vamos a bailar ¡Chévere que chévere que chévere! ¡Dice! En algún lugar de Cholula Primer aniversario de los niños sin amor Una raza loca, caricia y vago ¡Sí! Sonido caricia y sonido vago Las cumbias de Tales llegan 18 de diciembre Sonido caricia Madrinas de playera hermosa Yasmín y toda la pistomanía Y sonido Mr. Chonkia, ya nos vemos ¡Eh! ¿Cómo dice? Esta noche de corazón Siempre con sonido caricia Esta noche la gente de Bichelado es el diablo San Panchito, acá te cumbia Huele el famoso negro ¡Ajá! Ese tema para mi carnaval el costa ¡Cómo le gusta el carnaval! ¡Sabe! Cumbia Báiname Ritmo Panamario Y Yuna Y todos los famosos Gracias Para el pechón del Calucha Entre carangu y bongong Y hoy sí se la va a crobar al costa Le va a pagar la fiesta Y ya quieres tapar también a Cazuelas ¡Qué barbaridad! ¡Pinche Canucha! ¿No te dicen el riñón? El que absorbe todo ¡No! ¡No! ¡Ay, San! ¡Sabor! ¡Igualito, eh! Mi compadre Cazuelita ¡Dámosela! ¿Cómo dices? En el cielo estrellas en la tierra Mujeres bellas Para mi hermosa Michalaka Tú eres una de ellas Atentamente Felipe Y toda la raza loca Vamos a bailar Chévere, que chévere, que chévere La banda que rifa Y canos de Cholula ¡Viva la calificación! ¡Coycanos y regañados! Esta noche Ya nos acompañan los barrios de San Miguel ¡Ey! Ya lo entendieron así Barrios de San Miguel ¿Cómo dicen? Este te unió para el famoso Piolí Ya nos acompaña mi compadre Piolí Para el famosísimo Piña Esa noche Hoy Para mi carnal La famosa Flaca Para Nayo Club de los regañados San Bernabéto Mostita ¡Hoy! ¡Cun, cu, 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 cuja! ¡Mi flaquito da chombo! ¡La famosa Moni! ¡La famosa Moni! ¡Mi flaquito da chombo! ¡Y mi hermosa Dani! Para el famoso Calucha, el club de reañados San Bernard, para Nayo Flaca, el divino Chiti y Daniel La famosa Darwin, vaya mi ritmo Saludos para el negro y su esposa Nelly, fiesta de qué? Para la esposa Nelly y sus dos pequeñas, Javi y Diego Hoy con sonido caricia de corazón Mi patrona, mi hermosa Maite Y su viejo canchanchan, el famoso Scrappy Hierro del Barrio Chevo Dicen, bailan con sabor Baila con sabor Y esta noche, para mi canal, el famosísimo Barrio de Jesús Y su hermosa, su hermosa, su hermosa, su hermosa Chilo Mi hermosa, ángeles, padrinos irreconocibles Bueno, ángeles inseparables Chile, limón y papaya Esta noche, a los niños sin amor Siempre rifando a los reyes en el chingualpa Caricieros de corazón Para todos los huevones y delicados Todo el auténtico del sonido Sí señor Baila mi ritmo Sabrosa Ese tema para mi canal El famoso Changuito Sí señor Todos los budas Allí en la libertad Sabrosa Caricieros Baila mi ritmo Con sabor Ese tema para el famoso Gregory Y su gran amor dulce Para el famoso Jimmy Y todos los budas de la nieve Con sabor Enflamita mis mayores de la 25 Tierra de Dios Llegando hasta el carnaval Para el famoso Cazuelita Siempre cariciero de corazón Y esta noche Si quieres que tus hijos crezcan fuertes y sanos Bácalos con los pitugos latosos Que son bien pinches pedos y marihuanos Toda la raza loca, tortugas, zapatos, lacalayo El tacho, paloma, zombie, vigo y famoso Jimmy Monroyo el pinche ¡A que pincha te vas, oye! Próximamente la voz del famoso Rey de la famosa Nancy Padrinos de sonido el famoso Scrap y su esposa Maite Hierro del barrio Chemo El sapo y su gran amor Nancy ¡Oye la milano! La gran batalla Puro caricia de corazón Para el Zamora Barrio Tepis Puro caricia de corazón ¿El que pasa? ¡Sí señor! ¡Se va! Este tema del carnavalito Siempre caricieros de corazón Nos vemos Regresamos el 30 de enero Totalmente confirmado Sí señor San Mateo